Ella es partor, oye, deja de mover la cabeza Me voy No, no quiero nada, me voy No, me voy, me voy Porque estoy tratando, te estoy tratando de hablar hace media hora Y lo único que haces es mover la cabeza así como tonto Me voy Es que, ¿cómo te digo? Que tengo una cabeza muy resbalosa ¿Y qué tiene que ver la cabeza resbalosa con la que la cabeza la estés moviendo así? ¿Qué tendría que ver? Es que se resbala en mi cuerpo Mira, esa cámara nos está viendo Rómpela, rompela, rompela para que no nos vea Mira, mira cómo se voltea Rómpela, rompela, rompela, esparto Rómpela, rompela La rompí, ya la rompí ¿Quién puso esa cámara? No, sí, nos estaba espiando Oye, ese tipo no veníamos al árbol este, ¿no? Mira, baja acá Ay, qué asco, cucarachas No, no quiero ver eso Pero son bonitas, están bailando No, oye, más bien ¿Por qué? Ay ¿Qué pasó? Ay No agarres nada, no agarres nada Porque puede ser de alguien Porque mira, hasta tiene pistolas No agarres, no agarres Puede ser que se dé cuenta y por eso estaba la cámara Ay Si descubrimos quién estuvo aquí y no sabemos quién y con la cámara No, 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 no Vámonos 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 Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Corre para allá, para allá ¿Quieres comer algo? Eh, sí, quiero comer un pan con pollo ¿Quieres comer tu pan con pollo? Yo quiero un pollo a la otra, sí Pero, bueno, pues vamos al restaurante y vamos a pedir eso porque tenemos que comer bien ¡Muera! Oye, yo también lo vi ¿Qué es esto? No, sí A ver Hay como un hueco ¡Es un hueco hacia abajo! ¿Y qué es esto? No, en serio Deja, toquerías ¿Y esto desde cuánto está? No Cuidado, sube, sube, sube ¿Y esto desde cuánto está? No, sí Es la primera vez que lo veo Por dos Es la primera vez que lo veo Oye, ¿y si te lanzo y te mueres? A ver ¡No! ¡Me falto! Ah, no Hay algo que rebuta Lázate, lázate Pues es un bloque de slime Obviamente no te vas a caer Oye, pero Spator Dime Hay monstruos ahí, algo ahí abajo Hay monstruos Porque si hay monstruos, no bajo y ya te mueres tú solito ¿Ok? Que no, que no, no hay un monstruo Más bien hay un portal Espérate que tomo un poquito de juguito ¡Qué chico! Te pongo un bloque No, no, no Ya, me tiro contigo Me tiro contigo ¡No, quita eso! Quita eso, a ver ¡Ay! ¡Ew! Ay, no salto mucho Casi te pongo el bloque Oye, pero por cierto Tengo una... Dime ¡Oh! ¡No! ¡Rupas esto! Tengo una... Yo no rompí nada Tengo una duda Una duda muy dudosa Ponlo, ponlo Tengo una duda muy dudosa Es que ¿Cómo vamos a volver a subir? Ah, mira Toma ¿Qué? ¿Y el pico pa' qué? ¿Para romper todo esto? Y así Y hacemos un para arriba ¿Sabes lo que nos va a demorar? Literalmente Tratar de sacar Mucha piedra ¿Pero saltemos o no saltemos? Pero bueno Bueno De igual forma Que ahorita que acabamos de saltar Eh... Hay un portal ahí ¿No te acabas de dar cuenta, Spartory? ¿No me lo dices? Te lo dije Antes que saltaras No Yo te pregunté Si había mobs aquí A monstruos Así que te pegaran Y te hicieran pa' 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 No estoy Pero me asustaste Ay, no soy muy Oye Oye, hay un hueco ahí A ver Mira, mira Hay un hueco ahí Acá, acá ¿Dónde? ¿No lo ves? Aquí, aquí Pero, pero, Mora Acá hay oro Hay un hueco Uy Lleva a mal lado No quiero saber ¿Qué pasó? Ven, ven, Mora Acá hay oro Voy, voy, voy Estoy bajando Ah, salto Ah Mira, mira Acá hay oro, mira Acá hay carbón Pero este oro no nos importa ¿Para qué vamos a querer oro, tonto? Oye Oye ¿Qué me haces de portal? Eso te hizo Te iba a preguntar La última vez Que nos metimos a portal Fue una cosa muy extraña Ya sé A ver, entra tú Entra Y me dices ¿Qué hay? Desde el otro lado Nos hablamos por teléfono Lo marco Aló, Espartor Aló, aló Oye, Espartor ¿Me puedes decir Que hay por allá? ¿Hay cosas malas? Veo Bloques Espartor Está habido Espartor 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 Ay Se cortó la llamada Espartor Y si Espartor Y si Espartor Le está pasando algo malo No, no, no Espartor Tranquilo Ya voy por ti Tengo un pico Nadie te va a decir nada Espartor Nadie te va a decir nada Te lo prometo Tengo un pico Ya te ayudo Ay Ay, ya recordé esto Ah Me caí Esa era mi casita De 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 esto De cuarzo Espartor ¿Dónde estás? Espartor No te mueras Por favor Espartor Ya llegué Ya llegué Espartor ¿Dónde estás? Espartor Acá está Espartor Espartor Espérate Espartor Espartor ¿Hola? Espartor Me estoy sintiendo ¿Mora? 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 ¿Qué pasó? ¿Mora? ¿Mora? Tengo ganas De meterme en esa lava Y que No me haga daño ¿Por qué tengo ganas De meterme en esa lava Y que Mora, Mora Mora, escúchame ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es Mora, eh? ¿Qué pasó? ¿Por qué no soy? Soy Mora.exe Soy Mora.exe ¿Qué haces? Mora Es el cuerpo de Mora ¿Qué pasó? Soy Mora.exe Respetame Respetame ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué hiciste con Mora? ¿Cómo que? ¿Qué hice con Mora? Soy yo Mora.exe Mora ya no existe Ahora solamente existe Mora.exe ¿Cómo que? No existe Ella sí existe No existe De hecho ¿Sabes qué vamos a hacer Desde este momento? Una casa Y en esa casa Vamos a vivir tú Y yo Ok Porque a mí me gustas tú Y yo quiero obligarte A vivir conmigo ¿Me entiendes? Pero ¿por qué me hiciste Dar la vuelta? La lava No sé Pero no te vayas a quemar Porque ahora Vas a vivir conmigo Y vas a sentir Lo que es vivir conmigo ¿Me entiendes? Pero 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 es que Pero nada Mira Vamos a romper esto Por aquí Que yo puedo romperlo Todo porque soy Mora.exe Y vamos a hacernos una casa ¿Me entendiste? Pero Pero ¿qué? Pero nada Vamos a hacernos una casa Porque tú y yo Vamos a empezar a vivir En estos lados Y aquí vamos a construir Nuestro imperio Y nuestro imperio Vamos a conseguir Más almas Y más personas Para que sean Nuestros esclavos Y que así Nosotros podamos ser felices Juntos ¿Me entendiste? Bueno Lo de conseguir Personas No Pero podemos tener Nuestro nidito De amor aquí La verdad Yo dije Tenemos que ir por personas Me asusté No, no Tampoco soy tan mala Pero sí Pero es que Pero es que tú no eres Mora Tú eres Mora.exe Y bueno No me importa Te estoy diciendo Que me ayudas A hacer una casa Para ti Y para mí Y no estás haciendo nada Tú quieres ser castigado No No Dime si tú Quieres Y ahora Y ahora ¿Qué estás diciendo? ¿Qué cosas? Mira Tengo ya todo listo Para hacer nuestra casa Así que Estás preparado Pero no podemos Aquí quedarnos ¿Por qué? Volvamos Porque vamos a volver No hay motivos Para volver Mira Vamos a hacer nuestra casa Aquí 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 Ayúdame a hacer nuestra casa Mira Toma el pico Y rompe este cuarzo Y empieza a hacer cuarzo Porque si no Te va a caer El odio de mi persona Hacia ti Mira Y luego hacemos Pero tenemos que buscar Una solución Para devolver a Mora Yo no quiero ninguna solución Yo soy Mora Y ya Ya la otra Mora No existe más Así que Que no Que te aguantes Que soy Mora Puto ese Mora puto ese Está enamorada De ti ¿Me entiendes? Sí, te entiendo Pero ¿Por qué te quedas quieto? Diciéndome que me entiendes Ah Es que estaba haciendo cuarzo Pues Ah Y bueno Entonces Entonces es aquí La otra pared Porque aquí va a ser La otra parte de nuestra casa Aquí Aquí Pero Y si Pero Volvamos Volvamos a casa Volvamos Esta es nuestra casa No te das cuenta Espartor No te das cuenta Que desde ahora Este va a ser nuestra casa Porque tú y yo Vamos a vivir Felices Juntos Aquí ¿O eres sordo? Y no entiendes Sí Sí, soy sordo ¡Ey! ¡Ya estoy hablando! Ya, 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 ya Lo siento, lo siento Oye, pero ven Ven, ven ¿Qué pasa? No me dejas hacer nuestra casa No ves que aquí va a ser nuestra casa ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No te han dicho que tienes Bonitos ojos Ay, que yo tengo bonitos ojos Tú también tienes bonitos ojos Por eso vamos a vivir aquí juntos los dos Para siempre Y vamos Ay, me caí Y vamos a Y vamos Y vamos a ser Los mejores Los mejores esposos Porque vamos a terminar tú y yo Y vamos a ser felices para siempre Tú sabes esas historias De que son felices Ay, hola Hola Zombi Y vamos a ser felices para siempre Porque tú y yo Estamos predestinados A estar juntos Monta acá Monta acá Monta acá para darte un beso Ay, me pongo, me pongo ¿Lista? ¿Qué, qué? ¿Qué se? ¿Qué cabe? Ay, qué más Mora, despierta Mora Ay, ay, ay Mora Besito Ay, besito Para ¿Qué pasó? Ay, volvimos de ahí ¿Qué pasó? Ok, ok No, no entres Pero si he estado acá No entres, por favor Pero si he estado siempre acá ¿Y qué estás hablando? No, no, no Vámonos, vámonos Oye, por cierto ¿Por qué tengo estos bloques? Después te cuento Vamos a la casa Pero hay que alejarnos de aquí Por favor Pero dame bloques Porque no puedo irme ¿Y tú tienes? ¿Cómo que no? No, no tengo bloques Ya, yo sí tengo Yo sí tengo Pásamelos, pásamelos Y tienes que explicarme ¿Qué pasó allí? Porque no tengo ni idea ¿Qué pasó allí? Ay, gracias Ay Nos quedamos bastante tiempo Para que tengas tantos bloques De verdad Ya sé, ya sé Por eso, vámonos, vámonos Sube, sube, sube Hay que alejarnos de este lugar Y vamos Yo te cuento ya Oye, pero explica Pero explícame bien ¿Qué fue lo que pasó? Porque yo no recuerdo nada ¿Cómo es que...? Te convertiste en mora.exe ¿Cómo me voy a convertir en mora.exe? Si no lo recuerdo Yo siempre he sido mora ¿De qué estás hablando? Pero yo creo que fue El momento de cruzar El portal Ayúdame a cubrir esto ¿Esto de aquí? Pero ¿Qué? ¿Entonces esto qué? ¿Entonces ese portal Me convirtió en mora.exe? Sí, sí, sí Por eso Hay que sellarlo Hay que sellarlo Rompe eso Pero te estás dando cuenta Que últimamente Hay muchos portales Y esos portales Nos llevan a cada sitio Que podamos Y algunos Nos convierten en cosas Que no debemos ¿O sí? La vez pasada Me conocieron el ángel Digo, el demonio El demonio Ese portal Debe estar maldito también Debe tener algún Encantamiento No sé Un hechizo Vamos, vamos Esto está muy extraño Pero vamos, vamos, vamos Vamos a investigar esto Porque no sabemos Que puede ser Así que chicos No se olviden Dejarse un like Y suscribirse Para más vídeos Como esto